¡Mira, así se llevan entre algunos militantes del Verde y algunos otros de Morena, porque esto fue hoy, hoy por la mañana, en donde simpatizantes del Partido Verde y Morena se enfrentaron a balazos y golpes frente a las instalaciones del Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Simo Joven. Esto en Chiapas. Dejó esto al menos una persona muerta, cinco heridos. La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta, una más de las que abre, pero que difícilmente llegan a una conclusión. Y bueno, pues estamos esperando a que den a conocer cuáles son los resultados, cuál es la investigación, qué va a pasar y si hay algunos, pues ya sobre todo cargos. Y en más violencia política asesinaron, asesinaron con cuchillos a Gerardo Guadalupe Gallegos, coordinador de campaña del panista Manuel Silvestre en su domicilio. Esto en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al respecto, militantes del partido pidieron a las autoridades que se esclarezca.